El 20 de febrero de 2014, Carmen Sánchez se encontraba en casa de su madre cuando su atacante y expareja ingresó al domicilio para pedirle que regresara con él. Ante el rechazo, el agresor lanzó ácido contra la cara y cuerpo de Carmen, una forma de ataque utilizado para marcar permanentemente la vida de las víctimas. Hablar de este episodio implica recordar la violencia que sufrió durante casi 10 años como pareja de su agresor, quien es también el padre de una de sus hijas. De él hacia mí, yo era no muy pequeña, pero sí soy 17 años menor que él, entonces aún no sabía distinguir toda la violencia que había. Para mí eso me hacía algo normal. Yo creía que las cosas que él me hacía eran porque me quería. Ni yo misma sé cómo lo enfrentaba. Solo sé que un día ya no quise estar en esa situación. No podía ver yo más allá de la maldad que había en nuestra relación. Para ella, saber que lo que vivía era violencia habría hecho toda la diferencia. En la mayor parte de los casos esto viene porque así lo hemos vivido con nuestra familia, entonces se nos hace una costumbre todo lo que aprendimos y creemos que todo eso que sigue igual, que sigue normal. Decimos, bueno, mi mamá vivió esto, mi papá o con las personas que yo crecí a mi alrededor. A cinco años de la agresión, Carmen ha atravesado por un proceso legal lento y deficiente. Estoy enojada, estoy enojada con las autoridades porque no lo han detenido. Estoy enojada porque pareciera que yo soy la que cometí el delito, que mis hijas son las que hicieron esto y tenemos que vivir escondidas cuando las cosas no deben ser así. A pesar de las dificultades de los procesos, Carmen permanece luchando por recuperar su tranquilidad, por ella y también por las mujeres que atraviesan por la misma situación. Así como le dio un giro a mi vida, para mala a mi físico, le dio un giro a mi fortaleza porque yo me he vuelto más fuerte, porque no quiero que esto siga pasando, porque quiero ser la última mujer a la que le hagan este tipo de agresión. Siempre digo que el ácido lastimó mi piel, lastimó mi vida en su momento, pero no me quitó las ganas de vivir.